Lo que estamos trabajando también, como sabrán, salió una ordenanza con respecto a lo que eran los deudores. La idea de esta ordenanza, que es de reflejarlo en un sistema de información de deudores, como es Veraz, que se conoce ampliamente en lo que es la sociedad, la idea no es volcar a todos los contribuyentes al Veraz. Esto tiene un proceso previo, un proceso de control previo, en el cual no vamos a mandar un contribuyente al Veraz, o sea, no vamos a informar al Veraz de un contribuyente porque me está debiendo dos o tres tasas. Todo esto es un proceso previo en el cual la municipalidad, con el proceso habitual, se le envía una carta de documentos, después se le envía una intimación, y obviamente este es el último paso al cual estaríamos recurriendo. No vamos a hacer un envío masivo de gente al Veraz, eso quiero descartarlo totalmente, hay todo un proceso anterior en el cual tratamos de ponernos en contacto con el contribuyente, lo citamos al contribuyente para poder llegar a un buen acuerdo y poder regularizar la situación de contribuyente, y es una herramienta más que tiene el municipio, pero que no es que la vamos a usar en forma masiva para todos los contribuyentes, que quiero que se queden todos tranquilos en ese sentido, de que si hay alguien que por X motivo no está con sus tasas al día, obviamente que esperamos que pueda acercarse a la municipalidad y poder llevar adelante un plan de pago, pero no lo vamos a estar enviando a la información al Veraz, no es la idea de esto, el criterio no es ese, sino que obviamente va a ser para aquellos contribuyentes a los cuales se les ha dado todos esos avisos previos y en los cuales no hemos podido llegar a un arreglo y en el cual la municipalidad tiene su derecho de cobro por la tasa que está prestando. Otra cosa que estamos haciendo y que empezamos a realizar esta semana a través de la dirección de recaudación, visitas personalizadas mías, en la cual estoy yendo a los grandes deudores que tenemos de tasas, ayer estuve recorriendo, bueno hoy por el día de lluvia no salí, pero la idea es poder seguir haciendo esto para poder sentarnos con el vecino, ver cuál es su problemática y poder llegar a un acuerdo en el cual nos beneficie a los dos. El municipio obviamente tener su retribución por la tasa y el vecino poder tener su tasa al día y no estar dentro de un listado de deudores, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a empezar a implementar, que lo estamos armando, que en el corto plazo lo vamos a tener, que no se asuste la gente si lo llaman desde el municipio para avisarle de la deuda de sus tasas, pero es un seguimiento que vamos a tener, esto que yo estoy haciendo personalmente también lo vamos a estar haciendo a través de llamados telefónicos para poder hacer un seguimiento de aquellos contribuyentes, obviamente que nosotros sabemos que están en condiciones de poder pagar sus tasas y no lo están haciendo actualmente, ¿sí? La idea es que poder trabajar con ese listado de contribuyentes que nosotros tenemos y poder, como te decía anteriormente, también llegar a un buen puerto y poder coordinar la forma de pago más adecuada para ambas partes. Otra cosa que venimos haciendo y que venimos continuando es el tema de juicios de apremio, ahí es la etapa en la cual, como te explicaba antes, tuvimos un proceso previo en el cual se lo intimó al contribuyente en una o más oportunidades, se le envió su carta de documento correspondiente, ¿sí? Y en el cual no hemos llegado o no hemos tenido respuesta porque el contribuyente nos acercó o porque desestimó la intimación nuestra, como así también tuvimos contribuyentes que a través de intimaciones se han acercado de, bueno, seguir con el paso que nos corresponde, que es el juicio de apremio, que esto se comenzó a través de la Secretaría de Hacienda el año pasado y que continuamos en este proceso y que hoy por hoy tenemos un número de 157 casos con juicios de apremio, ¿sí? Esto va a seguir su desarrollo legal correspondiente, así que, bueno, son los pasos a seguir en este caso, vuelvo a repetir, no es porque vamos a mandar todos al veraz ni nada por el estilo, sino que tiene su proceso en el cual no nos vamos a saltear ninguno de los pasos y en el caso de ser necesario también vamos a involucrar a otras áreas que sean necesarias para evaluar, ¿sí? Como ya lo dijimos en su momento que es la Secretaría de Desarrollo Social, ¿sí? Y por último, también estamos haciendo desde la dirección, por ahí van a notar que cuando vienen a hacer algún trámite acá a la oficina de recaudación o a la oficina de cómputos, les estamos solicitando los datos, es por una cuestión de que estamos actualizando la base de contribuyentes, necesitamos actualizar todos los datos que nosotros tenemos cargados en el sistema, así que, bueno, cada vez que una persona se acerca, nosotros lo que estamos haciendo es tomarle los datos personales, actualizar la base que tenemos, así vamos trabajando sobre datos reales y concretos que hoy por hoy tiene el contribuyente.